Música Ha llegado ya el jabaligerío Ha llegado ya el jabaligerío Esconde silencioso entre los matorrales Covija entre las escobas y abriga por los zarzales Todo está tranquilo pero de repente sale Verás pasar tu vida y rezarás todo lo que sabes Sus colmillos son cuchillos que desgarran femorales Por las que fluye la sangre de parásitos sociales Y los señoritos saldrán volando Acudirán urgencias con las píceras colgando Música Por fin llega el ataque del jabaligerío Las palabras son usadas como alma de doble filo Defendiendo voluntades con rimas inalcanzables Aplicando la justicia de los versos al culpables Por fin llega el ataque del jabaligerío En mi cielo contra todo lo que ya está establecido Restripando las mentiras que lanzan los miserables Porque más molesta a muertos que callar con un cobarde Ha llegado ya el jabaligerío Ha llegado ya el jabaligerío Cuando el pueblo es humillado y enterrado en el olvido Cuando los que están arriba hacen que siga jodido Cuando se tensa la cuerda hasta que ruedan cabezas Tota una fuerza imparable que da la naturaleza Cuando las cosas no parecen funcionar Mg de tus entrañas aquel instinto animal Se vuelve incontrolable e imposible de frenar El sabor de tu sangre te empuja hasta el final Música Así llega el ataque del jabaligerío En mi cielo contra todo lo que ya está establecido Restripando las mentiras que lanzan los miserables Porque más molesta a muertos que callar con un cobarde Ha llegado ya el jabaligerío Ha llegado ya el jabaligerío Rabia contenida repleta de brutalidad Hace necesario que dejes un paso atrás Es un extracto de la puta negación Una semilla de caos y aniquilación De pedazos rompe y raja Destroza, trucha y machaca Descuartiza, puertadiza Tan solo con lo que habla Destruye mientras construye A los más cortos y truye Cuando broma entre los robles Coge carretera y huye Chujerías son las tuyas A lo largo de los siglos La venganza de los pobres Por fin tendrá sentido Y llega el ataque del jabaligerío Envirtiendo contra todo lo que ya está establecido Restripando las mentiras que lanzan los miserables Porque más vale estar muertos que vivir como un cobarde Si llega el ataque del jabaligerío Las palabras son usadas como armas de doble filo Determando voluntades con rimas inalcanzables Aplicando la justicia de los versos al culpano Si llega el ataque del jabaligerío Envirtiendo contra todo lo que ya está establecido Restripando las mentiras que lanzan los miserables Porque más molesta a muertos que callar con un cobarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!